¿Qué es la suma que tenemos? Es una prueba satisfactoria, estaremos listos para este 19 de septiembre para enviar el alertamiento sísmico a través del sistema de altavoces. Ahí sí se va a utilizar la alerta sísmica. Exactamente, ahí sí se utilizará, como bien lo mencionaste al inicio ahorita de la conversación, este mensaje de prueba se va a estar escuchando cada primer lunes de mes y el siguiente será el día primero de octubre. Correcto, el primero de octubre, es el primer lunes de cada mes, de acuerdo, pero en el caso del 19 de septiembre, cuando se cumple un año del sismo, entonces van a usar la alerta sísmica, la verdadera. Es correcto, será el sonido que conocemos del alertamiento sísmico, será activado en toda la ciudad a través de radio, de televisión, de las radioalertas que están en las escuelas, adicionalmente para obviamente el sistema de altavoces de la ciudad y también lo estaremos enviando a través de la app 911 de la Ciudad de México. A ver, a propósito de la app 911, tengo entendido que a partir de hoy esta app, Idris, va también a alertarnos cuando vengan los chubascos, los rayos y las centellas. Así es, como bien lo mencionas, se estará alertando de lluvias muy fuertes o intensas que pudieran generar algún riesgo importante a la población. Estaremos siendo notificados o informados directamente por el personal del sistema de aguas de la ciudad y por la Secretaría de Protección Civil en cuanto los meteorólogos detecten en este radar que se tiene en el Cerro de la Estrella, que se inauguró hace unos meses por el jefe de gobierno, cuando se detecte alguna nubosidad con una cantidad de agua importante que vaya a afectar a alguna de las cinco zonas de la ciudad. Y este pronóstico, este alertamiento se estará dando para los próximos, a partir de ese momento, para los próximos alrededor de 45 minutos más o menos, es el tiempo que se está calculando que llegara a esta lluvia importante a alguna de las zonas que tenemos. Ah, pero ¿cómo nos vamos a enterar? ¿Solamente por la aplicación, la app 911, o se van a usar también las bocinas de la alerta sísmica? No, únicamente se estará haciendo anuncio público a través de la aplicación del 911. Al día de hoy ya tenemos 840 mil usuarios, obviamente lo ideal sería que todos los ciudadanos que tengan un teléfono inteligente lo tuvieran, pero bueno, ya es una buena cantidad de... ¿Cómo se obtiene esa app? Porque mucha gente lo estará preguntando. Claro, pues por supuesto, es sencillo, solamente hay que entrar en la tienda de Android o en la tienda de iOS, de alguna de las dos plataformas, buscarla como 911 CDMX, y inmediatamente aparecerá este ícono de 911, aplicación CDMX, hay que descargarla, y es muy importante registrarse. Si la gente no se registra, no estará recibiendo ningún tipo de alertamiento, y no la podrá ocupar para hacer una solicitud de servicio de emergencia, en dado caso que así lo requiera. Entonces, es muy importante registrarte, y si me lo permites, es importante también para la gente que ya la tiene, pero que cambió su equipo telefónico, hay que bajarla, hay que descargar la aplicación nuevamente y volverse a registrar, porque esta aplicación va ligada directamente al equipo telefónico. Correcto. ¿También te van a avisar en caso de una alerta sísmica por la 911? Así es, está conectado al mismo sistema que está conectado el sistema de altavoces de la ciudad. Es la misma conexión, y viene todo del sistema de alertamiento sísmico mexicano, que depende del centro de instrumentación y registro sísmico, que es el CIRES. Entonces, de las 757 alarmas sísmicas, alertas sísmicas, bocinas, pues, que fallaron la vez pasada, estas 47 que fallaron hoy están dentro de las 757, o son 47 nuevas? No, son 47 nuevas, estamos hablando que no se escucharon 804, estamos revisando estas 47 para ver si podemos reparar. Lo que pasó el mes pasado fue que fueron 41, si lo recuerdas. Sí. Estas 41 se repararon, las repararon nuestras brigadas, las repararon, y estuvieron operando. Entonces, ahora son otras cámaras que estamos viendo a revisar. Insisto, si podemos hacer esta corrección de este sistema en ese lugar, se va a hacer de manera inmediata, y ya hay algunas que ya estamos dando la solución. ¿Cuáles son las causas de que en un momento dado no funcionen, no funcionen correctamente? Digamos, la intemperie, el robo, el plagio, ¿qué es? Son varios factores, pero los principales que tenemos es alguna variación en el voltaje que haya generado, que pongamos un ejemplo que se votara como el no-break en una casa. Entonces, hay que hacer un reseteo directo en sitio de estas cámaras. Ahora, con estas lluvias y estas variaciones de voltaje, nos ha generado alguna situación similar. Otros pueden ser problemas del enlace que hay, en la conexión que hay desde el C5 hasta ese punto de la cámara, en algún momento, alguna variación en la conectividad, que eso es normal. Y la otra, también hay vandalismo. Hay algunos casos de vandalismo, como se mencionó ya en la anterior ocasión, en julio, que se activó el alertamiento sísmico, que tuvimos la falla de 1.320, tuvimos alrededor de 26 sistemas que habían estado vandalizados. Les cortan los cables, o les disparan, o les arrojan rocas. Llega a ocurrir esta situación. Son los menos, pero también llega a ocurrir esto. Y algunos accidentes vehiculares que también, algunos vehículos que chocan contra las cámaras, las llegan a dañar, o hasta las llegan a tirar los postes. ¿A dónde podemos reportar que nuestra alerta sísmica no sirvió en la colonia, o en la calle, donde sabemos está ubicada una de ellas? ¿A dónde lo podemos reportar? Bueno, es muy sencillo, solamente hay que hacer una llamada al número de Locatel, al que conocemos, que es el 56 58 11 11, que, por cierto, el día de hoy está cumpliendo 39 años ya de servicio. Y también a través de la cuenta de Twitter del C5, que es C5-CDMX, también estamos recibiendo los reportes. O en Locatel-MX también. También, así es. Pues te agradecemos mucho, Idris, que nos hayas puesto al tanto de lo que funcionó bien, lo que no funcionó, y cómo están operando para reparar las que están inhabilitadas, porque esto es un asunto de seguridad, digamos, para los vecinos. Así es, y que tengan la seguridad de que estamos listos para emitir el sonido en caso de que venga algún sismo a la ciudad, que pudiera generar algún riesgo. Oye, déjame preguntarte, ¿qué está pasando ahorita con la lluvia? Nos están reportando que hay lluvias de ligeras a intensas en algunos puntos de la ciudad. Tú que estás ahí en el C5, tienes todo muy claro. Sí, por supuesto, de hecho lo estamos viendo en este momento. Tuvimos una lluvia moderada en la zona de Iztapalapa. Se dio también después hacia la zona de Coajimalpa, en la Magdalena Contreras. Un poco de granizo en algunas zonas. No se generó algún problema importante. Hubo dos caídas de árboles que generaron daños a algunos vehículos, sin generar lesionados. Pero todo lo demás estuvo en orden. Ahorita ya, en los pronósticos que se tienen de los próximos minutos, no existe un riesgo de lluvia importante. De hecho, en este momento en la ciudad solamente tenemos lluvia ligera en la delegación Coajimalpa y en la delegación Iztacalco. Son lluvias ligeras las que tenemos exactamente en este momento con el montero que tenemos aquí desde el C5. Coajimalpa y en la delegación Iztacalco.